Muy buenas tardes con todos. Yo me llamo Epifania Taipe Velasco, vivo en Suicutambo, Espinar, alrededor de ACR de Tres Cañones. Soy miembro vocal de asociación Oñiguasi, conformada por 10 familias y gracias por ayudarnos a PPD PNUD. Juntamente con el apoyo podemos trabajar para construir nuestras viviendas, así para poder trabajar en turismo rural. Gracias una vez más, porque hemos podido aprender muchas cosas, tener experiencias y así le agradezco mucho. La asociación no ha sido fácil. Siempre hemos tenido unas cercancias en el camino, por falta de algunos por el tiempo que no tuvieron y algunos por el responsable. Así hemos podido estar, pero con todo eso hemos salido adelante y ahora pensamos seguir adelante, los que queremos trabajar y así seguiremos siempre pensando trabajar en turismo rural. Hemos invertido tiempo en capacitaciones, en reuniones, también hacer cosas para nuestra casa, implementar. Y desde el año 2019, PPD PNUD nos ha traído dos aliados, Bartolomé de las Casas y Condor Wings. Venieron a asesorarnos y capacitarnos técnicamente como atención al cliente, género y trabajo en equipo. Estas capacitaciones, nosotros estamos creciendo y también hemos tenido que realizar ese FANTRI invitando a agencias y con eso hemos podido hacernos ver a la población o al público y así nos hemos dado cuenta que nos falta mucho, pero estamos preparados para poder recibir, pero seguir preparándonos y seguir capacitándonos no vamos a quedar aquí, queremos salir más adelante. Ahora tenemos nuestras herramientas comerciales, ya tenemos nuestra página web, productos turísticos y fruchur, para poder acercar a las agencias donde nosotros podemos trabajar juntamente con ellos. Estamos en plena pandemia, este tiempo vamos a aprovechar para seguir preparándonos. Les invito a visitar a SR Tres Cañones, a ver esa belleza que hay y disfrutarla. Chao, hasta pronto.